Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Hoy voy a explicar el flipping. Aquellas personas que compran propiedades, es decir, una casa para reconstruirla, se toma un determinado tiempo y luego la venden. ¿Dónde reportarla? ¿Cómo reportarla? ¿Y cuáles son los gastos o las inversiones? Ponga atención, aquí comenzamos. Antes de entrar en materia de flipping, vamos a explicar las inversiones, el real estate, la propiedad raíz, es decir, una casa que usted adquiere con el propósito de ganar dinero. Existen las siguientes formas. Número uno, aquí vamos a explicar cuáles son. Número uno, usted compra una propiedad para rentar. Esta es una actividad pasiva. Compra la propiedad, la pinta, la maquilla y la pone a disposición de un realtor para que la rente. O usted mismo pone su anuncio y lo renta. Entonces, este es un ingreso pasivo, el cual usted debe presentar su declaración de impuestos en el anexo E. Consiste en la base de compra y usted va reportando la renta menos gastos de apreciación. Y aquí le queda una utilidad que se denomina utilidad pasiva que usted no paga el llamado self-employment tax. ¿Por qué? Porque usted no trabaja día y noche, no tiene el sudor de su frente, no está todos los días asistiendo a esta actividad. Eso es una actividad pasiva. Número dos, número dos. Usted compra una propiedad, espera que suba su precio, la pinta, la maquilla, le hace algunos ajustes y gasta poco dinero. Quiere decir que ajustó la base y luego tiene la venta. Dentro de este proceso, puede ser que usted mantuvo la casa desocupada, no puede depreciar porque no la rentó, la tuvo como una inversión. La característica de esta opción es reportar en el anexo D. Porque aquí, dependiendo si la propiedad está con usted un año o más de un año y un día, esto se llama short term capital gain ganancia a corto plazo y long term capital gain ganancia a largo plazo. Dependiendo de esto, usted tributará en el primer punto de short term, corto plazo lo que se llama un ingreso ordinario, es decir, entre el 10% y el 37% la tasa de impuestos. Y si mantuvo un tiempo mayor, quiere decir que usted va a ganar un capital y va a tributar al 0, al 15 o al 20%. Por eso, necesitamos planificar la actividad de Real Estate. Ahora bien, el tercer punto, voy a poner punto 3, y es al que vamos a analizar. El flipping. ¿Qué quiere decir? Que usted compra una propiedad de raíz. La arregla. Tenía esta casita. Tenía varias cosas que arreglar. Por ejemplo, cambió el techo, pintó toda la casa, por dentro y por fuera. Arregló la piscina. Estaba verde. Cambió la bomba de agua de la piscina. Hizo varios adecuamientos. Cambió los counters de la cocina. Usted esta propiedad la compró en 100 mil dólares y estaba semi destruida. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cuál es la característica de este trabajo? Que usted tiene una participación activa. este es su trabajo. Este es su empleo. Aquí trabaja diariamente, contrata personal que le ayude o no, paga con formas 1099 NEC o paga con formas W2, dependiendo cómo haya clasificado. Ese no es el tema de hoy. Ahora bien, usted todo este tiempo va incrementando gastos. Gastos entre comillas. y se demora un determinado tiempo. Ahora, vamos a hacer aquí un ejemplo que se llama los T-Accounts, las cuentas T, de contabilidad. Para que usted entienda el por qué esta parte que estamos analizando esto no lo vamos a tomar como gastos, como lo escucha, como gastos. Usted tiene para este proyecto 10, 20, 30, 50, 150 mil dólares. Compró en 100 y gastó 50 más. 30 y 15 y 5 50. ¿Qué pasa aquí? Este es usted, el inversionista, el trabajador, la persona que hace flipping. No lo vamos a decir el flip, pero está este empleado por cuenta propia o tiene una limited liability company o tiene una corporación. la misma actividad en diferentes puntos. Usted en el banco tiene 200 mil dólares. ¿No es cierto? Y acá usted invirtió 200 mil dólares. Quiere decir que se redujo el capital, el cash y se incrementó la propiedad. Pero en estos dos lados de la doble entrada, de la contabilidad doble entrada, existe que usted sigue siendo el propietario. Simplemente se cambió la forma de poseer el activo. Este activo cambió de nombre. Voy a ponerle un ejemplo similar para que vamos a ponerlo en otro color. Usted tiene en el banco tiene en la en la cuenta cash tiene 2 mil dólares. Son suyos. Usted compra una computadora y le cuesta 2 mil dólares. Y usted dice gaste 2 mil dólares. No gastó. ¿Por qué? La cuenta cash disminuyó pero la cuenta de computadoras se incrementó. ¿Y quién es el dueño tanto del dinero como de esto es usted? Se da cuenta que cuando invierte sigue siendo suyo. No ha gastado. No ha salido el dinero. Ahora es diferente que usted pague un salario. Esto pagó un salario de 100 y ya en el banco quedó cero y salió de su posición de su propiedad ese dinero. Y a eso lo llamamos un gasto. Ahora regresemos al asunto de la propiedad. Vamos a ir a otra página y tenemos la opción que hemos acumulado la base. Entonces la base se ajustó de los 100.000 dólares de compra más los 100.000 dólares en que gastamos lo que habíamos dicho el techo la pintura los gabinetes el los los pisos etcétera etcétera. se ajustó la base lo pudo haber trabajado usted solamente o pagado a terceras personas que le ayudaron. Ahora la base ajustada de este proyecto es de 200.000 dólares. Cuando usted vende al valor real del mercado se llama Fair Market Value y lo vende en 300.000 la propiedad que compró en 100.000 invirtió 100.000 más tuvo una base de 200 va a ganar va a tener un ingreso ordinario de 100.000 tomemos en cuenta que todos estos gastos o costos ya usted los pagó pero se incrementó la base no es lo mismo seguir diciendo que usted compró 100 y gastó 100 menos 100 de gastos entonces la base es cero y usted vende en 300.000 como esto es flipping los 300.000 se van a convertir y van a tener que pagar el self employment tax hasta sus debidos parámetros esta es la manera de reportar cuando usted ajusta la base esto no cuando usted ajusta la base y tuvo un ingreso ordinario que si usted es un single member LLC y tributa dentro del anexo C todos estos 100.000 dólares que usted los ganó van a pagar self employment tax y federal tax porque porque es su trabajo del día a día el día a día si esto lo hizo dentro de un periodo de un año es este sistema y una de las preguntas es qué pasa que la empresa tiene yo soy empleado por cuenta propia porque si es una empresa vamos a tributar diferente tengo un inventario de tres propiedades cierto esta compré en junio del 22 esto compré en julio del 22 y esto compré en noviembre del 22 yo voy trabajando en cada una de ellas cada una de estas tiene que tener su propia contabilidad usted es un dealer de casas es como un dealer de autos arregla el auto pinta el auto cambia la transmisión incrementa la base del costo del auto entonces en el año 2023 si es que usted esta propiedad la compró en junio y la vendió en noviembre vamos a ver cuál fue la base y cuál fue el fair market value y la venta cuánto es la ganancia ingreso ordinario reportamos en el anexo C ahora esto me costó 100 mil esto me costó 150 mil hasta el momento esta propiedad he invertido otro 100 tengo una base de 200 y acá he invertido 150 y tengo una base de 300 esto es un inventario tengo en inventario dos casas las reporto y pago los impuestos por el inventario ahora en el 2023 hago mi declaración de impuestos sobre el anexo C y esta compré en 200 invertí 200 más tengo una base ajustada de 400 y la vendo en 600 tengo 200 mil dólares más esto voy a reportar y en cost of goods sold tengo un inventario de 500 mil dólares inventario inicial inventario inicial de 100 más 150 son 250 que me costó las dos propiedades más y menos el inventario final que son 500 mil dólares tengo cost of goods sold de 250 de eso voy a pagar impuestos correcto que voy a pagar impuestos pero en el próximo año cuando venda estas propiedades el cost of goods sold va a quedar en cero mi base se va a vender pero no utilice la forma 4797 para la venta porque esa propiedad aunque pertenece a un negocio no va a ser ganancia de capital sino que va a ser ingreso ordinario como lo explicamos al inicio de este de esta charla ok entonces aquí voy a hacer la declaración de impuestos en el 2024 que corresponden al ejercicio del 2023 y vamos a ver cuáles son las opciones y los resultados por eso hay que determinar siempre cuál es la actividad propiedad si es que es una propiedad para renta si es que es una propiedad solamente de inversión y no de renta o si es una propiedad de flipping muchas gracias por estar en este vídeo no olvides suscribirse que tenga un excelente día chau chau